Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos mil me gusta de aquellos que desean que Dylan traiga a Frat y Gul a casa. Cian reúne a su familia y les dice que Cebair ha sido liberado. Varane y Kudret ve y se vuelven locos cuando escuchan esto. Se enoja preguntándose cómo pueden liberarlo. Cian dice que Cebair fue liberado por falta de pruebas. Varane no puede controlar sus nervios. Mientras todo esto sucede, ¿por qué no lo sabemos? ¿Qué están haciendo nuestros abogados? Si hubiera sido Kerem, esto no habría sucedido, dice y se emociona. Las damas de la mansión se preocupan mucho y se consuelan unas a otras. Frat inmediatamente les viene a la mente y dicen que deben advertirle. Varane llama a los hombres de la casa a su estudio. Varane también está muy enojado en su estudio. Le pregunta a Hasan si sabe sobre esto. Hasan objeta como siempre y dice, lo juro, no lo sé. Varane echa a Hasan de la habitación. Advierte a Cian y a su padre que aumenten la seguridad. Por otro lado, Selma sigue siguiendo a Arun. El reloj perdido se encuentra en la casa de Selma. Selma le entrega su reloj a Arun frente a los ojos de Yasemin. Se las arregla para enojar a Yasemin. Yasemin está muy impresionada por esto. Mientras tanto, Arun hace planes. Compró un regalo para Yasemin para poder decirle que la amaba. Reservó una mesa para dos. Ensaya solo. Pero no puede reprimir su emoción. En Conak, Dylan tiene mucho miedo de la ira de Varane. Varane expresa esto y calma a Dylan. Él le dice que no debería tener miedo. Varane llega a Cian. Dice que Cebair está fuera. Dice que Frat y Gul deben venir a la mansión. Le dice a Cian que esto es un peligro, que todos debemos estar juntos. Tras la salida de Cebair, Sabia va tras Hasan. Le pregunta qué está planeando Cebair. Hasan dice que no lo sabe. Mientras tanto, Cebair llama a Hasan. Hasan pone el teléfono en ocupado. Sabia pregunta por qué no lo abriste. Número desconocido, responde. Por otro lado, Frat se entera de que Cebair ha salido de prisión. Él vigila toda la noche. A la mañana siguiente, le dice a Gul que te enviará a la mansión. Yo también estaré aquí, añade. Gul responde, no te dejaré ni iré a ninguna parte. Frat dice, pero, pero Gul ni siquiera le deja hablar. Por otro lado, Varane llega a Dylan. Dylan se despierta. Varane ha estado preparado. Dice que irá a buscar a Frat y Gul. Dylan dice que yo también iré. Mientras tanto, llaman a Varane a través de la puerta. Dice que hay un invitado no invitado. Te está esperando en la puerta. Cuando Varane se acerca a la puerta, Cebair lo está esperando. Cebair, así es como se recibe a un invitado. Todos son bienvenidos como se merecen. Mientras Cebair habla de sus propias reglas, Varane golpea a Cebair en su punto más débil. Varane pregunta, ¿tu padre sabe sobre esto? Luego le dice que no se enoje y le quema la otra mano. Varane dice, ¿qué quieres? Cebair dice que cumpliré mi promesa. Dice que matará a todos sus seres queridos uno por uno. Varane si un carabé y sufre algún daño, él te encontrará. Él dice, lo haré a mi gusto. Dice que te arrepentirás de haber salido de prisión. Varane les dice a todos que voy a buscar a Frat y Gul. Dylan dice que yo también iré. Arun compró un regalo para Jasmine. Sin embargo, Jasmine, que está muy molesta con el reloj que Selma le dio a Arun, no quiere ir al restaurante. Cebriye y Arun hablan de Jasmine. Creen que Jasmine podría estar enojada por algo. Varane y Dylan partieron. Dylan dice que está muy feliz. Varane dice que sí, trabajaste muy duro. Dice que obtuviste lo que querías. Varane y Dylan llegan a la casa de verano. Vino a llevarse a Frat y Gul. Mientras tanto, Frat intenta persuadir a Gul para que regrese a la mansión. Gul abraza a Dylan tan pronto como la ve. Varane dice que haga las maletas, regresaremos a la mansión. La señora sabia le dice a Kader que no se preocupe, que regresarán sanos y salvos. Hassan, en cambio, está muy descontento. Cian pregunta si hay alguna novedad. Hassan se ha convertido en un problema nacional. ¿Qué, Frat? dice. Kudret y Cian salen. Frat rechaza la oferta. Dice que no vendrá. Varane dice que no estamos en condiciones de estar orgullosos. Frat le dice a Gul que regrese a la mansión. No me pasa nada. Tu seguridad es más valiosa para mí. Dylan Frat dice que tú también deberías venir. Rose, tengo un mal presentimiento. Dice que parece que debería quedarme aquí. Frat dice que no te preocupes, criaremos a nuestros hijos. Dice que te lo prometo. Te quiero mucho, Rosa. Yo también te amo, Frat. Suena el teléfono de Varane y dice que el avión de Cebair se dirige al extranjero. Pero añade, no lo vi subir al avión. Gul se despide de Frat. Frat se queda solo en la casa de verano. Kudret y Cian hablan en el jardín. Kudret le pregunta a Cian, aceptarás que Frat venga a la mansión. Cian dice que no quiero que le pase nada. Después de todo, dice él también es un carabéi. Tío Amet, el perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Significa liberar tu corazón. La ira se pudre por dentro. Quita la alegría de vivir. Así que no oscurezcas tu yo interior. El regalo más valioso que puedes darte a ti mismo es el perdón. Varane, Dylan y Gul regresan a la mansión. Pero Frat dijo que no quería venir. Varane Cebair se fue al extranjero. Dice que esto no me parece nada convincente. Dice que regresará y se llevará a Frat. Esta vez Cian dice que yo también iré. Arun viene a Yasmin. Dice que me preguntaba por ti. Estás preocupado por nada. Dice que viniste en vano. Arun pregunta, ¿hice algo para lastimarte? Yasmin, ¿por qué cambias todos los días? Distribuyes cuentas azules a todos. Dice que no trates con dos chicas al mismo tiempo. Dice que no juegues conmigo. Entonces todo el mundo lo entenderá mal, dice. Arun está sorprendido. Mientras Cian y Varane llegaron a la casa de verano, Frat permaneció en el jardín. Se da cuenta de que Varane ha regresado. Cian también está con él. Él dice gracias, pero no tengo un lugar en esa mansión. Mientras tanto Cebair ya ha apuntado a Frat. Cebair dice que estoy empezando la temporada de caza. Desafortunadamente Cebair disparará a Frat. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. Gracias. Gracias.